Nuestras medias para mujeres son la combinación definitiva de calidad y personalización. Nuestras medias están dais, hadas pensando en su comodidad. Están hechas con materiales de alta calidad que son transpirebels y sostenibles. Lo que garantiza la máxima comodidad y al mismo tiempo es respetuoso con el medio ambiente. Además, nuestras medias para mujeres pueden personalizarse para adaptarse a su estilo único. Ya sea que desee un color, patrón o logotipo específico. Podemos crear una media que se adapte perfectamente a sus preferencias. ¿Por qué conformarse con menos cuando puedes tenerlo mejor? Elija COVID-Sax para sus calcetines.